¡Hola, hola amiguitos! Bienvenidos un día más a Subío Kids. Mirad cuántas frutas deliciosas tengo por aquí. Hoy vamos a dibujar a una de ellas. A ver si adivináis a cuál. ¡Empezamos! Es sencillo, ¿eh? Sí, estoy dibujando una sandía kawaii. ¡Yupi! Ya tenemos nuestra rica sandía. Vamos a dibujar ahora cinco más. Y luego las vamos a colorear con todos los colores del arco iris. Ya tenemos dos. Vamos a por la tercera. Me encantan los dibujos kawaii. Son súper sonrientes y divertidos. Vamos a por la cuarta sandía. Como veis, este dibujo es muy sencillo. Solo tenéis que seguir el vídeo paso a paso. Y seguro que os queda genial, pequeños artistas. A por la última sandía, la número 6. ¡Estupendo! ¡Ya las tenemos! Vamos ahora a crear un trazo alrededor de cada una de las sandías y a rellenarlo para que nos quede muy profesional y vistoso. ¡Wow! Como os digo siempre, si no tenéis un rotulador, podéis elegir un lápiz para dibujar y repasar. ¡Quedará igual de bien que con el rotulador! ¡Wow! ¡Repasar los dibujos es una de las cosas que más me gustan! ¡Ya tenemos las seis sandías! Vamos ahora a colorearlas con rotuladores de colores. Y empiezo con un verde claro y un verde oscuro para la base de la sandía. Primero el verde clarito. Y luego el oscuro. ¡Yupi! ¡Cómo me gusta pintar! Un último detalle y ahora sí que sí, vamos a por el primer color del arco iris, el rojo, que además es el color original de la sandía. Muy bien, a por la segunda. Cogemos el color naranja, el segundo color del arco iris. Seguimos coloreando con los tonos verdes. Primero el claro y luego el oscuro. Muy bien, a por la tercera. Y cogemos el color amarillo. ¿Qué fruta hay de color amarillo? El plátano, una fruta deliciosa y rica en potasio para estar muy fuertes. ¡Yupi! Vamos a por la cuarta sandía. En este caso le toca el color verde. Así que esta sandía va a quedar con tres tonos verdes diferentes. ¿Qué frutas hay de color verde? Las manzanas y los kiwis. ¿Me podéis decir alguna fruta de color azul? Sí, los arándanos. Vamos a por la última sandía caracolas. De color violeta. El último color del arco iris. El color violeta me recuerda a las uvas, que están súper ricas y deliciosas. Terminamos de colorear la base y listo. Ya tenemos nuestras seis sandías arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Espero que os haya súper encantado. Espero que lo estéis pasando bien, chicos, porque ahora mismo comienza el vídeo de los dibujos. A ver si adivináis lo que vamos a dibujar hoy. Vamos a dibujar diferentes objetos. Por aquí ya tenemos el primero. Ahora vamos con las siguientes herramientas. Una cuchara. ¿Y qué tenemos por aquí, chicos? ¡Ya sé lo que es! ¡Es una lengua de gato! Creo que hoy vamos a dibujar un montón de objetos para hacer postres. ¿Qué os parece, chicos? Por aquí tenemos un cacharrito para medir las cantidades. Y por último... ¡Ya sé! Tenemos un guante para utilizar el horno. Vamos a ponerle un estampado, chicos. Mi guante será a cuadrados. Bien, chicos, ya tenemos todos los utensilios para cocinar. ¿Qué os parece si repasamos todas las líneas? Vamos allá, chicos. Empezamos con el rodillo. ¿Alguna vez habéis utilizado un rodillo, chicos? La verdad que son muy divertidos, porque los usamos para amasar. Cuando vamos a hacer algún pastel o una masa para pizza, utilizamos el rodillo. Y es muy divertido. Tenemos que aplanar toda la sustancia. Ahora vamos a repasar estas herramientas. Son muy útiles para mezclar nuestros ingredientes. Sobre todo la lengua de gato, que tiene la punta muy blandita. Es de goma. Y por aquí tenemos la jarra con las medidas. Todas estas rayitas nos indican la cantidad que tenemos que utilizar. La verdad que también es muy útil, sobre todo para hacer repostería. Y vosotros, chicos, ¿alguna vez habéis hecho postres? Son muy divertidos y solo tenemos que seguir las instrucciones. Si queréis, podéis probar. Sobre todo estos días que pasamos tanto tiempo en casa. Pero si vais a utilizar el horno o algo que sea peligroso, será mejor que estéis acompañados de un adulto. Bien, chicos, vamos a mi parte favorita. Ha llegado el momento de ponerle color. Empezamos con el rodillo. Mi rodillo va a ser de color naranja, para que simule la madera. Hay rodillos de plástico o de madera. Pero los que más me gustan son los tradicionales, los de madera. También los utilizamos para amasar la masa del pan. ¿Alguna vez habéis hecho pan, chicos? Es muy divertido. Podéis probarlo. Ahora que estamos tanto tiempo en casa, podemos sacar nuestros mejores dotes culinarios. Seguro que muchos de vosotros ya lo habéis hecho. Biscochos, galletas, pasteles, yogures, helados... ¡Oh, pan, chicos! Podemos hacer un montón de cositas. Y todas las recetas las tenemos en internet. Bien, he pintado la cuchara de color rosa, para que sea muy moderna. Pero la mayoría de estas cucharas son de madera. Y mi lengua de gato es de color verde con el mango violeta. ¿Os gusta, chicos? Creo que se llama lengua de gato, porque son muy blanditas. La verdad es que no lo sé. Pero me hace mucha gracia ese nombre. Ahora voy a ponerle color al guante. Mi guante va a ser de cuadraditos rojos y cuadrados blancos. ¿Qué os parece, chicos? Como los manteles para ir a merendar de picnic. ¡Qué bonito! Me encanta, chicos. Debemos de utilizar estos guantes, porque hay que tener mucho cuidado con el horno. Puede estar muy caliente. Y nos podemos quemar las manos. Así que mucho cuidado, chicos. Siempre debemos de hacer nuestros pastelitos con la ayuda de un adulto. Y por último, coloreo mi cacharrito de color azul. Como si fuese transparente, para poder ver la cantidad que quiero utilizar. De verdad que es muy útil, chicos. Pero si no tenemos este cacharrito, podemos utilizar las medidas de los yogures. ¡Bien, chicos! Ya tenemos todas nuestras herramientas coloreadas. Por aquí el rodillo, la cuchara y la lengua de gato, el cacharrito y nuestro guante. Estamos preparadísimos para hacer cualquier receta. Espero que os haya gustado y nosotros nos ponemos manos a la obra. ¡Hasta pronto, chicos!